¿Qué tal amigos? Es el séptimo día de actividades en la Olimpiada Nacional 2017. Estamos aquí en el Auditorio Nuevo León que está lleno de emociones. El día de hoy todos apoyando a cada uno de los equipos que están participando en Team 5, la pelea por equipos en las categorías de Junior y Senior. Quiero decirles que en este momento están tanto los locales como otros equipos de la República Mexicana disputándose el pase a medallas. Vamos a darles detalles de lo que va a ocurrir en este lugar, quiénes serán los triunfadores y bueno con esto ya se cierran las actividades dedicadas al Taekwondo. Un saludo para todos nuestros amigos a través de tecadelatino.com y vamos a darles un resumen más adelante de lo que sucedió en toda esta jornada durante los siete días en los que se estuvo trabajando arduamente por parte de atletas, entrenadores, cuerpo técnico y todos los involucrados con el Taekwondo mexicano. Desde aquí un saludo, soy Gabriela Tobar, corresponsal en México.